Amigos, José, Dolores, Lolito, la flor de mis primeros años Vámonos compadre, suérense la bonito La flor de mis primeros años la perdí Y pasó como flor de primavera Yo sufriré, sufriré hasta que me muera Cuenta la silla, mi ilusión va a terminar Ahí no haría más, haberme muerto cuando niño No haber gozado de delicias y placeres Que culpa tengo yo, que me quieran las mujeres Cuenta la silla, mi ilusión va a terminar Hay un tremendo saludo, primo, para Salvador Martínez Hasta Fort Worth, dejanse, mi ilusión Y el honor de mis primeros años Ahí no haría más, haberme muerto cuando niño No haber gozado de delicias y placeres Que culpa tengo yo, que me quieran las mujeres Pues ahora sí, ya mi ilusión va a terminar Ahí no haría más, haberme muerto cuando niño